Yo también quería mejorar Ah, pero no tengo Toma ¿Cuánto? Ocupo... ciento... diez... No, noventa Oh no, me faltan cincuenta Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Oh, dame, dame, dame ¿Para que la luz? Me quedé sin metal ¿Me debes algo? La zona ¿Quieres un escudo? ¿Para qué si yo le tengo el máximo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí que le vamos aquí ojalá que ojalá que ahí hay que esté la sombrilla le disparamos para que caiga y si esto es la sombrilla no pero está eso y donde tocado bajo, muerto no le pudimos hacer el takedown ya veo otro, acabo de ver otro aquí what type of the gun is it? so machine, rifle so it's better at close range you can still hit them, pero papi ya lo vi, ya lo vi then bumpi bumpi ya maté a los dos y me dieron la arma de midas that are you, for you daddy, for you and I'm taking this and nevermind nevermind mira lo que tengo, ves midas no hace para entero tere, venga tenemos algo te voy a poner trampas mmm papi se encuentre las sombrillas no es que weapon lo que no vaya a usar mmm escudos ya ves escudos vos un buen 950 nada mas mmm tenes el pad te pegaste yo tengo batuquines quiero agarrar esa pistola de orange mirig que grante que legendaria que hay de la de la de la de la de la de de la 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 Aquí está. Sí, puedes dropar. Ok, vamos. Sí. Ok, ya sé lo que quieres hacer, papi. No, no, no. No, no, no. ¡Papí, perdón! ¡Papí, perdón! Como nadando, boludo. Como Superman, ahí está. ¿Quién? Yo. Cuando... ... me pide el agua. ¿Cómo es eso? Yo no voy a estar... Ok, voy a empezar a soltar los clones para encontrarlos. Vámonos al centro del mapa. Espérame. Vámonos los tres juntos que vamos a grabar a batalla al final. 14 asistencias Y 9 kills Allá donde está en alto está bueno Como que si tuviera de larga verdad Como que si tuviera de larga verdad Ok, después de ver si se encuentran Ok, donde está running Porque está tratando de mirar En serio está viendo Donde están cerca, pero no es que no está muy cerca Ok Ok Ok, ya escucho, va a ver ¿Dónde está? Ya que voy a meter otra vez Yo también ya lo vi Ahí hay uno Me toqué con 3 Me toqué con 3 Me toqué con 3 Me quería matar con el Orket ¿A dónde? no y con los clientes los clores a construir ¿Qué paran a mí? ¿Cómo crees? Y yo para una distracción, ¿verdad? Voy, 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 voy Papi, me tengo mucha vida Papi, no tengo mucho tiempo Tengo mucho tiempo para... O sea, no tenemos... ¿Cuántas? No, no puedo hablar ahora No, no puedo hablar No, 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 no ¡Uhhh!